Y ahora pasamos a hablar de un incendio en Chile que como consecuencia deja la pérdida de cuatro personas, cuatro personas que perdieron la vida y 107 casas afectadas. Sí, muchas propiedades, mucho mobiliario particular y privado que se ha visto afectado por estos incendios que tuvieron lugar en Chile, en el país vecino. Bueno, al menos hasta esta mañana había 178 incendios activos. Las llamas afectan unas 8.000 hectáreas y hay por lo menos 107 viviendas con algún tipo de daño. Bueno, esto afecta directamente a los habitantes. Más de 170 incendios forestales avanzan, avanzan por el centro sur de Chile y arrasan esas 8.000 hectáreas. Han dejado más de un centenar de casas afectadas, cuatro muertos, varios heridos. Por esta situación, el presidente decidió suspender sus vacaciones para viajar a las regiones de Bío Bío y zonas decretadas en estado de excepción constitucional de catástrofe debido a la magnitud de las llamas. Los focos también afectan a las regiones de Maulé y la Araucania. El presidente chileno escribió en Twitter una parte de situación y dijo He decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la región de Ñuble. Juntos enfrentamos la emergencia con la mayor fuerza posible, fue lo que anunció a través de Twitter. Y algunas horas después, la ministra del Interior anunció que también había sido declarado este estado de catástrofe en Bío Bío. A raíz de esta emergencia, Boric decidió, como decíamos, suspender sus vacaciones para viajar directamente a la zona afectada. La declaración del estado de catástrofe, un estado de excepción constitucional, permite medidas como la disposición de recursos adicionales para controlar la emergencia y también ir en ayuda de los afectados y la utilización de fuerzas militares en esta situación de emergencia. Toda la región de Ñuble está declarada en alerta roja y también estaban en esa condición siete municipios de Bío Bío, tres de la Araucaria y una de la región de Maule. Los incendios desatados en medio de una ola de calor extremo, con registros cercanos a los 40 grados, temen que haya una nueva catástrofe como la que se vivió a comienzos de 2017, por eso ya se desplegaron todas las fuerzas de contención de ese país.